Mi nombre es Paola Morano, estudié Diseño Ambiente, Diseño Interior y Exterior en la Universidad del Pacífico. Mi empresa consiste en ambientar espacios con flores naturales. Trabajo con novias, hago ramos de novia, ambiento iglesia, ambiento eventos corporativos de empresa, pedidos esporádicos como arreglos de nacimiento, para bautizos, coronas de flores para niñitas. La creatividad la aplico siempre, casi todo el tiempo, porque tengo que ver juegos de colores, tengo que estar mirando imágenes. Lo mío es súper personalizado. Siempre trato de hablar con mi cliente, de mostrarle imágenes, mostrarle colores, mostrarle flores, mostrarle estilos, formas de arreglo. Entonces como que estoy todo el rato buscando creatividad para que el cliente enganche, pongo mimbre, más campestre, más vidrio, más romántico, más colores, fucsia, que antes era puro blanco nomás. Siempre buscamos como crear algo distinto. Que es lo mismo, innovar. Siempre el alumno del Pacífico siempre trata de ir más allá, de que quedarte ahí en lo que te puede decir el cliente nomás. Como atreverse un poco más de jugar en lo que tú quieres llegar a ser. Siempre sentí esta sensación de tener algo propio. La universidad nos ayuda como a quedar un pie más adelante y poder atreverse a ser independientes. Yo vivo la creatividad.